El Ivo y Piedra, segundo programa de la tercera temporada, en la segunda media hora y final. Estamos con Gabriel Sivignan, sociólogo, profesor en la Facultad de Filosofía y Letra, coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Said. Y bueno, antes que entrar en nuestro tema sobre Palestina, es preciso convocar también para el 23 de abril a la gran marcha en defensa de la universidad pública, que encima la UBA y tu facultad en especial están reconocidas mundialmente y ahora están pasando penurias los docentes, los no docentes y los estudiantes. Desde acá convocamos a esa marcha del 23 de abril. Sí, ¿qué tal Santiago? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado, un saludo para Daniel también, para la audiencia. Es como vos decís, las universidades públicas, en el ámbito de las ciencias sociales en las cuales nosotros nos manejamos, han sido siempre un bastión del pensamiento crítico, una cuestión que remite a objetar las injusticias, los órdenes sociales que deben ser transformados progresivamente en favor de las grandes mayorías nacionales, populares, en favor de las causas justas de la humanidad. Bueno, las ciencias sociales particularmente, que es el ámbito en el cual nosotros nos desarrollamos, en estos casos en los ámbitos de las universidades públicas, adquieren un desarrollo que por supuesto en los ámbitos privados no sucede o pueden llegar a ser excepcionales esos casos. Así que abogamos por la continuidad de los espacios, de nuestros espacios, y obviamente la universidad pública, que es la institución más prestigiosa seguramente de nuestra sociedad. Hay un ensañamiento con lo público, con todo lo público, con todo lo estatal, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de racionalidad. Y en ese sentido, la defensa de la universidad pública como un todo, yo comencé planteando la parte, pero sobre todo como un todo, es una causa fundamental, ¿no? Dentro de los ataques que está soportando nuestra sociedad, nuestro pueblo, es un episodio muy significativo porque, como vos bien decías, es una institución sumamente reconocida, no solamente a nivel nacional, no solamente que está entre las más prestigiosas a nivel nacional, sino que en estos rankings internacionales está permanentemente citada como las más valiosas a nivel internacional. Bueno, sí, por otro lado, con un presidente que ahora llegamos al tema, aunque, que bueno, nos está poniendo al borde de una guerra que en donde nos salimos de la posición tradicional de libre autodeterminación de los pueblos desde el punto de vista de la política exterior, y bueno, ocurrió un hecho que es una pérdida de soberanía palmaria ayer cuando un embajador de un país extranjero, en este caso el embajador del estado genocida y artificial de Israel participó en una reunión de gabinete, eso es una cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo, y bueno, y hay una sujeción a la triada imperio británico-Estados Unidos-Israel que, bueno, nosotros lamentamos mucho y supongo que vos también. Bueno, sí, desde ya, un hipócrita estaba leyendo, viendo, porque esto, lo que vos decís, no tiene antecedentes, no tiene precedentes, que un embajador de un estado extranjero, llámese como se llame, además este representa un estado que está llevando a cabo un genocidio en este momento, participe en lo previo, porque esa fue su defensa, lo que dijo mi ley en relación a la denuncia de la Nata, o a la oposición de la Nata, no sé, seguramente lo podrán encontrar en los medios, porque fue reflejado, es que no había estado en la reunión de gabinete, sino que en el prólogo había dado un informe, más allá de que haya estado o no haya estado cuando la reunión del gabinete transcurrió, y que simplemente se haya, entre comillas, limitado su presencia, informar del estado de situación en la región, lo que quisieron simbolizar lo simbolizaron, y es la absoluta adhesión del estado argentino en términos del ejercicio del poder de las autoridades coyunturales a la política del estado israelí, sin la más mínima crítica, aún más allá de lo que está haciendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania o Francia, o los aliados tradicionales del G7, que cuanto menos le solicitan, por lo menos en la apariencia es lo que hacen, y en las declaraciones públicas, el ingreso de ayuda humanitaria a la población de Gaza que está siendo atacada cruelmente, salvajemente, cobardemente, por las autodenominadas fuerzas de defensa del estado de Israel. Ni siquiera eso, este gobierno a cargo del estado, está haciendo, digamos, prácticamente parece, cada vez que habla en mi ley, que está hablando un funcionario del estado genocida, y bueno, es lo que quieren actuar. Por eso digo un hipócrita, porque luego dijo que no, que en realidad no había estado en la reunión de gabinete, sino que había informado previamente el embajador israelí y demás, haya estado o no haya estado, de todas maneras, lo que quisieron mostrar fue ese alineamiento incondicional, que lo viene, digamos, mi ley en ese sentido ha sido coherente, lo viene anunciando ya en la propia campaña electoral. Y ha sido coherente también porque no hay que olvidar que mi ley fue asesor cuando el general Bussi, que murió procesado y que fue sancionado por el crimen de genocidio, también en el marco del terrorismo de estado durante la década del 70, y la represión en el marco de la dictadura, bueno, fue asesor de ese personaje siniestro, ¿no? Así que, bueno, la verdad que si hay algo que no le falta es coherencia. A él y a su gobierno, a Bizarroel tampoco, que ha defendido genocidas, bueno, lamentablemente son quienes nos gobiernan, ¿no? Y mucho más en esta coyuntura, mucho más lamentablemente. Te quería preguntar, y de mi opinión primero, porque, bueno, tratamos de dialogar, pero no queremos ser ausentes de opinión, la cuestión iraní. Porque están presentando las cosas como si Irán hubiera empezado la agresión cuando Irán contestó una agresión desde hace unos días, y a la vez advirtió o dijo que si se dejaban las cosas ahí, ya lo daba por saldado. Y sin embargo, tanto Israel como desde acá los ascólitos, lo plantean como si hubiera sido una cosa tirada de los pelos que salió de Irán y que no tuviera ninguna conexión con la cuestión de los bombardeos y las muertes en el consulado en Siria. Sí, cosa que había sucedido apenas 12 días antes, ¿no? No hacía falta un ejercicio de memoria demasiado importante. En cuanto sucedió el ataque al consulado iraní en Damasco, Irán avisó que iba a responder. Es una cosa, causa de la otra, tal cual es así. Es cierto que hay que contextualizar en una larga historia lo que está sucediendo en la región, y lo mismo sucedió con los ataques de Hamas el día 7 de octubre, ¿no? Parecía que la historia había empezado ese día, y hay que contextualizar también. Mira, Santiago, yo creo que en este sentido cualquier persona de bien que pueda posicionarse en función del conocimiento del proceso histórico que se viene desplegando en Palestina desde hace 75 años y más, va a coincidir que no hay posibilidad de paz en la región si no se constituye el Estado de Palestina. Si el pueblo palestino no logra su derecho a la autodeterminación, no habrá paz en la región. Es una condición ineludible. Luego habría que ver cómo evolucionan, después de tantos años de enfrentamiento, las relaciones entre los pueblos y sus estados. Pero que no va a haber paz en la región hasta que el pueblo palestino ejerza su legítimo derecho a la autodeterminación y pueda su pueblo gozar como el conjunto de la humanidad de los derechos humanos ya sancionados, también hace 75, ya para 76 años, no va a haber paz en la región. Y el responsable principal, el responsable fundamental de que esto no suceda es el Estado de Israel. Y el movimiento sionista que le dio origen. Y por supuesto sus aliados de los imperios occidentales, británicos inicialmente y luego estadounidenses, que como lo vemos en estas horas, son sus principales sostenes. Así que eso debe quedar claro. Yo creo que, bueno, la audiencia de Radio Rebelde es una audiencia informada al respecto, pero lo que viene sucediendo en Palestina y a lo que resiste el pueblo palestino en sus distintas formas es a un proyecto colonial que ha venido a despojarlo de sus tierras, a desplazarlo y a implantar población foránea. Y eso está sucediendo hoy, en 2024. No son hechos de 1948 solamente. Por supuesto que hay hitos, 1948 es un hito fundamental. El Estado de Israel se instituyó sobre el 78% de la Palestina histórica y desplazó a 750.000 palestinos y palestinas. En el 67, otro hito fundamental, ocupó la totalidad de la Palestina histórica, los territorios del Golan Sirio, el Sinaí egipcio y las granjas de Yiba en el Líbano, y desplazó a otros 250.000 palestinos y palestinas. Pero eso está ocurriendo también en este momento. También hoy se está desplazando al pueblo palestino en sus tierras, también hoy se lo está removiendo, y si tuvieran la posibilidad, también hoy lo desplazarían de su territorio, ¿no? Continuarían la NACVA. La NACVA es un proceso continuo, la catástrofe. Así que eso creo que debe quedar muy claro. Insisto, seguramente la audiencia de la rebelde lo conoce, pero si no se empieza a establecer los criterios centrales sobre los cuales pensar la cuestión de Palestina, luego aparece en sí cualquiera diciendo cualquier cosa, en forma descontextualizada, que está tergiversando a través de falacias o medias verdades lo que está sucediendo en la región. Te cuento, Gabriel, y le cuento a la audiencia, que el otro día en oportunidad de un acto en donde yo ayudé a su realización, y yo estoy como moderador, donde asistió el primer consejero de la Embajada de Palestina, en la Argentina, y también estuvo el jefe de gabinete de la municipalidad y varios secretarios del gabinete municipal. Bueno, aparte de estar leyendo, bueno, algo comento. Ese día, entre otras cosas, el primer consejero me entregó un libro del que sos coautor, acá lo muestro, se llama El negacionismo de la NAWA, no está sobre la cuestión palestina y en defensa del antisionismo. Es de Editorial Canán, y los autores son Gabriel Sivignan, Miguel Iberlucea, que también está en la cátedra de Warsai, y Lautaro Marri, que no sé si también está en la cátedra de Warsai. Y otros autores más. Te cuento que leí gran parte del libro, y me pareció interesantísimo. Sobre todo leí los dos artículos breves, finales, como anexos, que me parecieron muy interesantes. Y bueno, seguiré leyendo. Y alude a varias cosas que tienen relación con la Argentina. El título es El negacionismo de la NAWA, y acá estamos sufriendo otro negacionismo que es en algún punto paralelo. Y ese día, el 27 lo hicimos, pero tenía que ver con el 30 de marzo, que es el día de la tierra palestina. Y era justo el 30 de marzo del 76 que ocurrió un levantamiento de muchos palestinos habitantes del artificial Estado de Israel. Y bueno, 30 de marzo del 76, y acá 24 de marzo del 76. Hay muchas cosas que parecen casuales, pero no son tan casuales que emparentan al pueblo palestino de la Argentina. Sí, hay muchos. Por eso es que más allá de los gobiernos ocasionales y de las políticas, insisto, lamentablemente, que Argentina esté sobreactuando y que esté rompiendo su tradicional posición en términos internacionales en relación al Medio Oriente, a la región del llamado Medio Oriente, es muy doloroso, pero también sabemos, a partir de lo que vos estás diciendo, que hay historias en común, hay lazos en común, y que esas cuestiones no se borran porque conjunturalmente haya un gobierno u otro. Digamos, son cuestiones bastante más sólidas y que traen décadas y décadas. El pueblo argentino ha manifestado y se sigue manifestando en solidaridad con el pueblo palestino. Basta ver las movilizaciones populares por ahí hoy, no con el formato tradicional, ahora hay una marcha, el día 18, a la Embajada del Estado de Israel, pero no solamente con esas marchas específicas, sino también basta ir a cualquiera a las grandes movilizaciones populares, por ejemplo, a la movilización del 24 de marzo, que fue gigantesca, y no hubo columna el día 24 de marzo que no tuviera en su seno decenas de banderas palestinas. Las banderas palestinas estuvieron presentes, además de que hubo un stand, un puesto específico del Comité de Solidaridad, en las distintas columnas uno percibía distintas agrupaciones con banderas palestinas. Eso significa que esa causa está arraigada en el movimiento popular. Y eso tiene que ver con lo que vos decías, con los puntos de coincidencia en la lucha de los distintos pueblos. En el caso nuestro, el argentino, pero en tantos pueblos del mundo. Lo novedoso, entre otras cosas, que ha sucedido con el nivel de criminalidad absoluta de lo que está sucediendo en la tierra de Gaza y en Cisjordania y en la Palestina ocupada, han sido movilizaciones populares muy masivas en las grandes capitales del mundo. Creo que los pueblos conocen y los pueblos expresan, ¿no? Más allá de lo que conjunturalmente puedan expresar cada uno de los estados. Lo vemos también en el mundo árabe, ¿no? Hay gobiernos que lamentablemente han tenido posturas vacilantes, en algunos casos hasta vergonzosas, y eso no expresa el sentir de los pueblos, ¿no? Las grandes mayorías en el mundo árabe y en el mundo en general abrazan con simpatía la causa palestina. Bien, volviendo al 18 de abril, jueves próximo, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Si no me equivoco, el horario de concentración en Plaza de Mayo es a las 16.30 para dirigirse, que queda a pocas cuadras, a la Embajada de Israel. Las consignas son consignas de paz y humanitaria, básicamente, incorporando también algo sobre la actuación del gobierno de mi ley. Si podés más o menos reiterarlas, sería bueno para la audiencia que tuviera idea clara de qué consiste. Sí, básicamente tienen que ver con lo que vos decías, son consignas humanitarias por los días que corren y que tienen como objetivo principal la cuestión del abastecimiento de los insumos necesarios para el pueblo de Palestina, particularmente para el pueblo de Gaza, que culmine este bloqueo absolutamente que ataca la dignidad humana, este bloqueo que impide el abastecimiento de alimentos, de medicamentos, la provisión de agua potable, digamos, las condiciones mínimas de vida, un cese al fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria, que ya lo dijo la propia Corte Internacional de Justicia. Hay cosas que son... Hay veces nos detenemos en cuestiones que son del momento político. Acá hay una Corte Internacional de Justicia que estableció que hay un riesgo de genocidio sobre el pueblo palestino. No lo puede decir todavía porque hay un proceso judicial abierto, pero ya dijo que el Estado de Israel debe facilitar la entrada de ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza, 2.400.000 palestinos, algunos que ya están pereciendo por hambre. Y en condiciones absolutamente indignas. Bueno, este es uno de los reclamos que se toma. El cese del fuego, la entrada de la ayuda humanitaria. Por supuesto que hay otros que son más de fondo, que tienen que ver con estas políticas anunciadas de intento de traslado de la Embajada del Estado Argentino a Jerusalén, que va también en contra del derecho internacional. Otra medida que el Estado de Israel toma en contra del derecho internacional porque hay resoluciones de Naciones Unidas, de su Consejo de Seguridad, de su Asamblea General, en donde plantea justamente que la ley que establece eso es una ley que va en contra del derecho internacional. Bueno, es otro de los puntos, ¿no? El tema de oponerse al traslado de la Embajada a Jerusalén. Y bueno, seguramente habrán consignas más propias de estas últimas horas que tienen que ver también con lo que está sucediendo este alineamiento que decíamos sobreactuado del Gobierno Nacional. Así que es un, digamos, una sucesión de peticiones que se juntan para expresar a través de una movilización y seguramente de un documento el posicionamiento de las organizaciones solidarias con Palestina, ¿no? Esto va a ser como bien vos decías el jueves por la tarde, en 18 a las 16.30 para comenzar la marcha seguramente en horas de la tarde. Bueno, esto lo convoca entonces originariamente después tienen muchas más, ¿no? Pero convoca al Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Sí, sí, los compañeros del comité yo no estoy activamente participando por supuesto que estoy continuamente en contacto con los distintos compañeros y compañeras son quienes están convocando para esta movilización y quienes vienen haciendo actividades continuas desde siempre, ¿no? Hay un comité que se ha conformado que ya tiene muchísimos años de trabajo y que bueno ahora en estos últimos meses sobre todo ha estado sumamente activo pero como te decía es una causa que ha desbordado incluso este tipo de estructuras y que se expresa en cada movilización popular, ¿no? Creo que es un oro urgente de solidaridad con el pueblo palestino hay un riesgo de genocidio sobre el mismo hay un proceso social genocida que viene padeciendo y es una causa sumamente justa una de las causas justas de la humanidad y por eso importantísimo manifestarse al respecto aún en estas condiciones adversas por supuesto allí en Palestina y también en Argentina, ¿no? porque hoy lamentablemente tenemos al gobierno y los medios de comunicación absolutamente alineados con la postura israelí con el movimiento sionista internacional Bueno, Gabriel esperamos poder contar con tu presencia este con cierta regularidad sería ideal para nosotros que tuvieras el lunes por medio pero eso obviamente este supeditado tus posibilidades, ¿no? A nosotros nos gustaría eso este ¿por qué? este bueno ayudas a la clarificación tener mucha información y bueno y creo que el diálogo entre nosotros sale fluido este bueno te agradecemos mucho y bueno convocamos también desde acá el 18 de abril a la marcha que recién estuvimos hablando y al 23 de abril por las universidades nacionales en la Argentina un abrazo gracias gracias Santiago muchas gracias y bueno a disposición para cuando lo consideres bueno esto fue de Olivos y Piedras por AM 740 Radio Rebelde 11 26 90 84 96 es el teléfono y estamos por todas las redes incluyendo YouTube Instagram X Facebook y en la AM que es el original este es un programa realmente audiovisual bueno hasta el próximo viernes este programa ahora te cuento Gabriel para los lunes y los viernes una hora cada día me parece que más ágil y a la vez este permite una comunicación más fluida ya sea con los entrevistados como con el público bueno bárbaro Santiago gracias hasta luego ooooh 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 ¡Gracias!